La depresión es un trastorno en la conducta, muy frecuente en la población mundial. Existen diversos factores que desencadenan sus terribles síntomas que van desde un simple llanto hasta la enfermedad y el suicidio. Según algunos estudios estadísticos, se pudo deducir que la carga laboral es una de las principales causas. A continuación, veremos los trabajos más depresivos del mundo. Enfermera o enfermero Son las personas encargadas de velar por el bienestar de uno o más pacientes. Sus labores tienen que ver con el cuidado de recién nacidos, enfermos de toda índole o adultos mayores. Tienen una carga laboral muy pesada y por lo general no duermen bien. Profesores Al tener contacto con tantas personas al día, suelen olvidarse de sí mismos y de su familia. Las largas jornadas que deben pasar en pie y el desgaste energético es una de las causas más frecuentes de depresión. Por si fuera poco, los de colegios deben lidiar con el comportamiento desenfrenado de muchos adolescentes al mismo tiempo. Meseros Tener que servir a alguien, aguantar insultos y en ocasiones, fuertes palabras, son una de otras rutinas diarias que deben llevar las personas que ejercen esta actividad laboral. Obreros En este oficio se pueden incluir los fontaneros, cerrajeros, albañiles y demás trabajos pesados que no suelen ser muy bien remunerados. No se tienen garantías laborales y a veces los horarios se extienden hasta muy tarde en la noche. Atención al público Su trabajo consiste en asesorar, informar y solucionar problemas de algunos usuarios. Por esta razón son víctimas frecuentes de malos tratos, de insultos y en realidad ellos no tienen la culpa del mal servicio que presta la compañía para la que trabajan. Trabajadores sociales Casi siempre están expuestos a situaciones muy complicadas y tristes, en las que tienen que servir de mediadores. No es raro verlos deprimidos, pues a veces sienten en carne propia las situaciones difíciles de sus pacientes que deben enfrentarse a diario. Artistas Algunos científicos coinciden en asegurar que las personas creativas tienden a desarrollar depresión desde muy temprana edad. También está la incertidumbre por los salarios, pues para ellos no son fijos sino esporádicos. Médicos Los profesionales de la salud tienen que velar por el bienestar de cientos de personas, se someten a largas jornadas de trabajo y no suelen dormir durante días. Esto sumado a la presión de tener en sus manos la vida de alguien más, lo cual representa uno de los factores más deprimentes en su carrera. Contadores Pasan largas horas frente a un computador realizando balances del dinero de alguien más, ajustan cuentas, realizan operaciones bancarias y algunas veces tienen que aguantar el maltrato de sus jefes o de los posibles clientes a los que no les cuadren las cifras. Vendedores Según algunos estudios científicos, los vendedores de todo tipo son quienes más desarrollan comportamientos depresivos a lo largo de su vida. Esto se debe a la incertidumbre de su pago, pues muchas veces este se basa sobre las ventas que realizan. Deben estar todo el día detrás de un mostrador, descuidan cosas importantes como compartir con su familia, gastan dinero en transporte y los recursos no suplen todas las necesidades básicas en la mayoría de los casos. Igualmente deben aguantar la actitud grotesca de muchos clientes.